hola a todo el mundo gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de happy 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 wills vamos a jugar esta semana play count lo más jugado lo más chulo y esto que sale aquí que es algo en el personaje que hay que jugarlo refrescos a ver catch de arp y coge el arpón bueno no no está distraído por que se lo tengo que clavar al señor imposible muy difícil que se me acaba el tío no llegó no llegó ni de coña llegó hoy por lo menos quería agarrarme ahí coge el maldito arpón con la cara lo he cogido y ahora sí ahora sí me lo clavo a mí mismo toma y se me sale la columna vertebral por el cuello tío pero he cogido el truco joder pero solo lo cojo con la cara tío y aún casi y me lo clavo otra vez pero le cae al viejo venga 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 como mola esto oye me lo han desviado al me quedo agarrado ayúdame viejo ayúdame hijo de tu padre no se puede venga casi tío casi como mola este juego bueno está como hombre o ley y quedó a no estoy muerto pero quedó sin daños sin daños aparentes me cago en 10 tío quiero dejar de cogerlo con la cabeza y me lo he cogido con la cabeza tío que bueno me ha encantado es word throw más de 18 que pasa aquí jb que creo que eso significa justin vive bueno mato personas pero no clavo espadas ese se la clavo en el culo piti y tasea y y toma y salgo me meten un cañón a ver dónde dispara ala oye pero que se supone que me he pasado otro nivel o algo toma espadas extra quiero espadas extra toma niño uy he fallado toma y no esas han cruzado la zona toma doble pájaro de un tiro toma el elfo y ahora el último para completar el nivel al 100% no coge la espada si la ha cogido y muere con la pelota jajaja jajaja ha detectado como que le he rozado con la pelota así que he ganado green samurai interesante kill al deparecimiento enjoy oye y el primero que mando es a mí venga ole lo he esquivado lo he esquivado como un buen ninja como un buen naruto uzumagi y tengo que ir bajo porque si doy un salto muy alto la espada se me clava en la cabeza venga ahora lo loco eh y muere maldito uy me ha quitado el casco me ha quitado mi casco de samurai he perdido la espada vale me clavo la espada pero sigo vivo yo voy aquí esquivando todo que barbaridad toma hambre tengo el casco del revés salto la espada le tiro se le cae se la clava era una estrategia todo era una estrategia de combate perdón uh ese me ha querido tirar con la ballesta oh oh que esquivación que esquivación eh 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 tengo que subir donde está él y matarlo ahora ha muerto que coño me he clavado la flecha pero hasta hasta las entrañas eh uy madre mía ese bueno yo hubiera que así haciendo la técnica de del gusano que tengo aquí la mitad tengo aquí la mitad tío la técnica del gusano mortífero jeje campeón campeón escapo de la caja mmm ya está ni 6 segundos me ha llevado soy el amo chain wrecking demo ¿qué pasa? dude more no, no me gustan estos juegos que te matan y el corazón va solo a no sé dónde siguiendo un camino pero si no hago nada esto esto del poco me gustan mucho chung oh me paso dos dos de un tiro y esa no chung vamos uy hay que el chung cuesta en saltar cuando esté un poco inclinado hacia adelante no tanto chung ahí perfecto y chung ole y y yuhuuu ah wow ¿y cómo coño salto yo? esto tan alto anda jajaja era mentira era mentira hay que hacer la técnica la técnica la famosa técnica de la lagartija de la lagartija enferma ahora nos levantamos saltamos oh 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 y ah ole 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 bueno que me he quedado bien enganchado ole ole jajaja jajaja Justin Bobber y soy el mejor porque me lo he pasado toma sí señor qué grande poco o me gusta y guay don porque no nos movemos me ha dicho que no me mueva yo no estoy tocando el teclado mira estoy aplaudiendo con las manos ta 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 oh madre mía que esto el top acrobacia robo y si toco el teclado qué pasa wow wow kawai jajaja jajaja eso pasa por tocar el teclado perder la cabeza jijajaja Gracias por ver el video.